Bienvenidos chicos, por fin después de mucho tiempo tenemos un nuevo modo de juego O sea, es que no me lo creo, o sea, estoy subiendo vídeo y todo porque es que no me lo creo Y bueno, y es que yo estaba jugando tranquilamente cuando de repente recibo un correo del nuevo modo de juego Así que tenía que descargarme la beta, descargamos la beta y ojito al nuevo modo de juego Y antes de hablar del nuevo modo de juego, ya sé que os debo algunos vídeos con los nuevos personajes Incluido Romeo, que muchos me lo están pidiendo, así que no se preocupen que esta semana tendremos nuevo vídeo de Romeo Y bueno, dicho este spam, aquí tenemos el nuevo modo de juego que se llama combate de muerte Que son 7 jugadores contra 7 jugadores, o sea, son solamente 2 equipos los que se enfrentan Le daríamos al modo de juego y nos saldrían estos 6 espacios que son evidentemente para invitar a nuestros amigos Y yo como no tengo amigos, pues no puedo invitar a nadie, así que tendré que buscarme 6 amigos para poder jugar a este nuevo modo Y antes de empezar el nuevo modo, hay que decir que estos son los objetos que no se van a permitir en batalla Que son la Boba Molotov, luego está la insignia del guardia, el repelente contra el fuego y el desfribilador Esos objetos no se van a poder usar Y empezaríamos el nuevo modo, chavales, y ojito a la música que parece un campeonato Pokémon Y bueno, dicho esto, vamos a lo que nos interesa Como vemos, el mapa es mucho más pequeño y está dividido en dos zonas Tu equipo contra el equipo que te vas a enfrentar Y bueno, una vez empieza la partida, vas a salir en un lado del mapa, ya sea derecha o izquierda Y vas a aparecer con el equipo Y lo que se trata es que te tienes que enfrentar contra el otro equipo Y hacer 25 puntos o 25 kills Al ser 25 puntos puedes morir sin ningún problema Y vas a aparecer en la zona del respawn o en la zona inicial donde empezaste la partida Esperaríamos unos segundos y volveríamos a aparecer Lo bueno es que no perdemos el loot, o sea, seguimos con las armas, botiquines, con lo que tengamos O sea, no perdemos nada También hay que tener en cuenta que va con tiempo O sea, que al final, si se acaba el tiempo, pues va a ganar el equipo que lleve más puntos posible O sea, no necesariamente tienes que llegar a los 25 Si se acaba el tiempo y has ganado con 10, pues has ganado con 10 Pero como todos mis suscriptores son tan pros como yo Pues evidentemente el tiempo nos basta sobrar, chavales Y vamos a terminar siendo MVP's del juego Y bueno, ahora voy a comentar un poco la partida Para más o menos dar un poco de detalles Cómo son las partidas, cuándo va a salir este modo y demás Pues bueno, lo primero Hay guardias legendarios, no hay guardias legendarios Es decir, que he buscado guardias legendarios, no lo hay Hay guardias que van a ir apareciendo Me he dado cuenta que iban apareciendo Y no sé si es un bug O es que en el juego van a ir apareciendo poco a poco La cuestión es que van a aparecer guardias Pero son muy pocos Lo bueno, como dije antes, es que no se pierde el loot ni nada Y bueno, ¿cómo son las animaciones? Pues una vez que vas matando aquí a los enemigos Nos va a aparecer como un signo de uno En el momento que vamos matando, pues nos va sumando Y nos va a apuntar quién es el equipo que va ganando Yo lo he estado probando en la beta Y hasta el momento no se me ha bugueado No he generado ningún tipo de problemas Es decir, que me hubiese visto por lo menos tres equipos Yo creo que tres equipos en este mapa tan grande Hubiese sido bastante interesante Pero bueno, aquí lo importante es el modo Que por lo menos tenemos un nuevo modo de juego Después de dos años, tres años pidiendo algo Y la verdad, estoy muy contento Es decir, que estoy contento El juego a mí me ha gustado El nuevo modo O sea, yo creo que aquí lo que falta Es más tiempo y más amigos para poder jugar Pero espero próximamente hacer algún tipo de directo Jugar con ustedes Hacer algún tipo de video también Jugando con suscriptores o contra suscriptores De 7 contra 7 Que yo creo que puede estar bastante interesante Y bueno, algo que no he dicho son Los puntos, cómo se van a repartir Esto supongo que también dependerá Si tienes el personaje en prestigio Si no lo tiene Pero como vemos, el MVP va a recibir unas copitas de más Y luego la victoria recibe un poco menos Luego el empate también va a dar copas Y la derrota pues evidentemente te va a quitar un poquito Pero la verdad es que no son muchas Y bueno chicos, yo creo que ya he explicado todo Sobre este nuevo modo Como dije antes, me gusta mucho Tengo muchas ganas de volver a hacer algún directo Y jugar este nuevo modo con ustedes Sé que muchos me han preguntado Si voy a volver a subir videos Si no voy a subir videos Y como dije en estos días En una publicación Voy a volver a subir videos Simplemente que estaba de vacaciones Estaba de verano Y era mucho más difícil hacer videos Pero a partir de septiembre Todo vuelve a la normalidad Videos en un minuto Historia de personajes Algunos consejos y trucos Como sé que les gustan Así que nada chicos Dejadme en los comentarios Si te gusta este nuevo modo Que te parece Dejadme un fuerte like Y nada chicos Nos vemos en el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!